El exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, condenado por parapolítica, se encuentra en el centro de la atención judicial luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, decidiera tumbar el rechazo a su sometimiento a esta jurisdicción. La JEP ha citado a una audiencia única de verdad para definir el futuro de Aguilar, quien enfrenta graves acusaciones relacionadas con su pasado político y sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. La decisión de la JEP llega a un momento crucial para el exgobernador, quien ha estado bajo la lupa de la justicia por sus presuntos delitos de parapolítica. La audiencia final de verdad podría arrojar luz sobre la verdadera participación de Aguilar con grupos armados ilegales y es vista como una oportunidad para conocer detalles claves sobre su papel en eventos pasados. El caso de Hugo Aguilar ha generado amplio interés en el país debido a su relevancia política y las implicaciones que pueda tener en la búsqueda de verdad y justicia en el contexto del conflicto armado colombiano. La JEP, como instancia creada para abordar crímenes cometidos durante el conflicto, se convierte en el escenario propio para esclarecer los hechos relacionados con la parapolítica y determinar las responsabilidades correspondientes. La audiencia final se convierte en un momento decisivo para la trayectoria judicial de Hugo Aguilar, en la que deberá rendir cuentas y aportar detalles sobre su participación en los hechos investigados.